Habrá un paso que llegó el sonero Habrá un paso que venga un sonero Le traigo un ritmo caliente Yo soy quien tengo la llave Para poner el ambiente Y tú que no lo creías Venlo probaré con crecer Oye mi ritmo y verás Oye lo que te parece Oye mi ritmo y verás Oye lo que te parece ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Me prendieron una vela Para que yo no cantara Me encerraron en terreca Te beso no me hizo nada ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Le decías a la gente Ese grupo no te parece ahora? ¿Qué 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 te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Ven, 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 ven Vengan las romperos Que ven y ven y ven Ahora tú ven ¿Qué te parece ahora? 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 Vengan, vengan las romperos Mi rumba si está de moda ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? ¿Qué te parece la rumba? La rumba que está de coja ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Para mi gente allá en el banquito Le di mi cuenta que mona ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ahora? Ay, la rumba que está de bala ¿Qué te parece? Bueno, coge cola